La presidenta municipal, Laura Bernstein Navarrete, entregó uniformes y equipos de protección a los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito. Tras reconocer la labor que realizan los elementos para garantizar la paz social, los uniformes y equipos de protección fueron adquiridos con recursos federales procedentes de los programas Fortamum y Fortaseg correspondientes al año 2020.